Así como tú dices, de la manera como pasaste, es muy caro, ¿verdad? Es caro. Y ese es el esfuerzo que tus papás hicieron para darte algo mejor. Pero dentro de todo, ya conocías la palabra del Señor, ya eras bien instruido en la palabra. Tus abuelitos son cristianos pastores, prácticamente ya estabas formado en la palabra. Entonces, cuando ya llegas aquí, ya el Señor tenía otras cosas más, ¿verdad? A ver, díganos, ¿qué más tenía el Señor preparado, Gaby? Pues, eso que dijo Tozman fue un proceso para mí también, porque yo estaba apenas, ya me estaba integrando en el coro, tocaba la flauta cuando comencé, y recuerdo que un día llegó su mamá y dijo, les pido sus oraciones porque queremos traernos a nuestro niño. Y ella siempre hablaba de su niño, ¿no? Entonces, yo me imaginaba a un baby, a un niño pequeño. Pero yo no era la clase de persona, todavía Dios no había trabajado en mí para orar por las personas con amor. ¿Sí me entienden? Entonces, en esa etapa, yo lo escuché y yo, Señor, gracias, ayúdale, amén. Y me iba en el carro con mi mamá, y mi mamá iba manejando y sentía algo dentro de mí que me impulsaba a orar. Y yo dije, ¿qué es esto? Y el Espíritu Santo, ¿no? Diciéndome, ora por ese niño. Y yo dije, está bien, tal vez, pobrecito, ¿quién sabe qué esté pasando? Sí. Era todo lo que ya venía. Cuando ya estás aquí en Estados Unidos, Tolman, cuando ya llegas a la iglesia, ¿cómo comienzas tú a servir en iglesia? O sea, después que toda esta sorpresa que te dio el Señor de traerte, te trae en avión, te trae legal, no te trae por otra vía. Realmente fue un milagro y una bendición de parte del Señor. Sí. ¿Comenzaste a servir o esperaste un tiempo? ¿Cómo fue que vistes a Gaby? Pues, cuando llego a este país, mis padres se dan cuenta que toco la batería. Y pues yo lo quería mantener así porque no quería, ya no quería tocar, por así decirlo. No quería servir de esa forma. Y un día, al final del servicio, tenemos la costumbre de tocar alguna canción, usualmente. Y cuando hacemos eso, me dicen que si me interesa algún instrumento o algo así, yo les digo que sé un poco tocar la batería, ¿verdad? Y, pues, subo, comienzo a tocar y el líder de la banda me ve y me dice que debería tocar y todo eso. Y yo le digo, ok, yo no voy a pensar porque no quiero hacer todo eso. Porque tenía otras metas en así decirlo. No era mi meta venir y tocar la batería, ¿verdad? Pero así se comienza a dar todo eso. Porque tenía que haber un balance. No entendía que tenía que haber un balance y que primero va Dios. Así es, correcto. Primero tiene que ir Dios en todo lo que uno, de lo que uno quiera hacer. Siempre tiene que estar Dios primero. Amén, así es. Sí. ¿Gaby? A ver, Gaby, cuándo. Ay, no. Cuando llega el niño, no era tan niño, pero era niño. Pero yo, de todas formas, tenía en mente que era un niño. Entonces, yo lo miraba pequeñito. Y recuerdo que cuando me empezó a hablar luego, le dije, solo para que sepas, nada va a pasar aquí, jamás. Le dije, tú eres un niño y yo ya soy grande. No sé quién me creía. Realmente los planes del Señor eran otros. Sí. Cuando viste al niño, viste, no, aquí no. Sí. Pero yo le decía a todos lo mismo. ¿Cómo fue que ustedes comenzaron a tratarse más, digamos, a poner ya las emociones puestas? ¿A tratarse más íntimamente? Pues yo la vi primero. Ella no me quería. Ella no me quería. Es cierto. Ella no me quería. Pues la verdad surgió porque yo no soy tan buena en matemáticas. Y todo eso. Ay, no. Entonces, le comencé a pedir ayuda a ver si me podía ayudar. Comenzamos, me decía que me podía ayudar por unos minutos. Este, ok, muy bien. Y hablábamos así. Y hasta ese punto yo no miraba, no, ni intención por parte de ella, pero yo ya tenía mi plan. Ya le tenía como ir llegando. O sea, que ya entía, estaba, ya algo ya estaba ahí. Desde que la miré me llamó la atención. Y este, algo muy diferente que sentí cuando, cuando ella cantó. Este, sentí el espíritu. Y dije, ok, no, bien. Estarás soltera. Y son las cosas hermosas que nosotros estamos, pues, disfrutando en nuestra congregación de cómo los muchachos se van incorporando en el servicio. Pero también el Señor va formando quienes van a ser las futuras familias en la iglesia, que son los legados que van a quedar, son nuestros legados, son nuestros hijos que van a servir. Y estamos viendo cómo la juventud, y te vamos a seguir trayendo testimonios de nuestros jóvenes, cómo es que ellos están poniéndose firmes en la brecha y decir, no, primero es agradar a Dios y después somos nosotros. Y yo me acuerdo muy bien cuando llegaron y los comenzaba a ver y yo decía, qué bonito. Y yo dije una vez, hola, que, que se entiendan. ¿Cómo fue ese encuentro, Gaby? A ver, cuéntanos. Comenzó en lo personal. Comenzó en lo personal, porque yo era la clase de persona como la que dice en Romanos 10, que dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, yo tenía mi propia justicia. Y tenía una lista de más de 100 cosas que yo quería en una persona. Nada de eso involucraba a Dios, incluso en la iglesia. Todavía no entendía eso. Y cuando lo fui tratando y él me, pues, siempre decía gracias a Dios, cosas así, yo dije, wow, como que algo, algo tiene él que yo quisiera tener. Entonces, recuerdo que un día iba caminando y tenía, nomás tenía como 20 dólares, 25 dólares. Dios me puso en el corazón comprarle un libro. Un libro sin nada escrito, porque él escribía mucha poesía. Y le fui a comprar ese libro con el dinero que tenía y le escribí. Dios me puso en el corazón que le pusiera, ¿no?, que era para su esposa. Para que le escribiera los poemas que él tuviera para su esposa. Entonces, yo le hice caso. Y, ah, entonces, recuerdo que un día él viene a mí y me, íbamos a la iglesia y ya, ya puso la cara. Íbamos a la iglesia, íbamos saliendo y viene y me da, me da un papelito, un amigo de él. Y yo leí el papelito y era un poema, pero un poema así, bien como romántico. Y yo dije, ay, Dios, dije, ay, no. Y, entonces, yo le dije, oye, ¿tú amaneces para mí? Creo que se puso nervioso y dijo, no, no, es para ti. Entonces, yo lo rompí y lo tiré. Dije, ¿para qué me está dando eso? Pasó otro tiempo y más estudiábamos juntos, hasta dos, tres horas. Hasta la madre. De unos minutos se hicieron dos, tres horas. Guau, qué lindo. Comenzó a pasar algo, ¿eh? No, no pasó nada, no pasó nada. Pero por teléfono estudiábamos tanto y yo lo tenía algo, algo como que lo miraba como como un hermano, así, tenía un amor muy raro por él. No podía describirlo, como que lo quería cuidar. Entonces, oraba mucho por él y oraba por su esposa. ¿Quién iba a saber? ¿Y en qué momento fue eso? El momento que tú supiste de que, bueno, el Señor estaba ya preparando para poder conocer a alguien que tú más decías que querías conocer a alguien, pero no había todavía la persona y la tenías ahí al lado, ¿verdad? Pero, ¿cuándo llegó ese momento que tú sabías que, pues, el Señor estaba presentando a alguien? Me enamoré con Dios primero y cuando me enamoré con Dios, estaba tan enamorada de Dios que yo le dije, yo quisiera no tener a nadie. Le dije, no quisiera tener a nadie porque yo quisiera servirte y no tener nada. Le dije, yo quiero servirte solamente a ti. Y fue en ese momento que una muchacha que no conocía me entregó un libro. En ese libro habían tres profecías, tres palabras. La tercera de las palabras era que Dios tenía un varón por mí que orara. Entonces, oré. Y recuerdo que mi oración, al principio le dije, ok, Dios está bien, me someto a ti, pero que no sea el hermano Todman. José. Así fue mi oración. Y final. Y al final, íbamos hablando por teléfono un día y yo concedí, le dije al Espíritu Santo en mi mente, le dije, Señor, si ese es el varón que tú tienes para mí, quiero que tú me lo confirmes. Y hablábamos por teléfono y nos quedamos callados. Mudos. Mudos. En ese momento yo en mi mente oraba y no sé qué pensaba él. ¿Cómo llega el compromiso? Esta fue la confirmación primera. Y recuerdo, ¿tú me preguntaste a mí o yo te pregunté? ¿Cómo fue así? ¿Tú me preguntaste o yo te pregunté? No, es que yo sentí una, algo muy, me sentía como muy liviano, como comencé a sentir algo diferente. Especial, ya, para con él. O sea, pero. En esa llamada. Era como una, como una confirmación. De parte del Señor. Y yo le digo, ¿sentiste eso? Y yo le dije, yo, porque yo le decía al Señor, si él lo sintió, que él me diga, ¿sentiste eso? Porque yo no quería dar ninguna información. Claro. No quería exponer mi corazón. Y cuando él me preguntó, dije, oh, él siente la presencia de Dios. Y nos mantuvimos en silencio y nomás disfrutamos la presencia de Dios. Lo llevaron en oración, me imagino, ambos, para poder estar seguros, ¿verdad? Sí. Estas relaciones de noviazgo, de amistades, pues, no es para un momento de, solamente de juego o de saber, oh, sí es o no es, y si no es, no, y si no viene otro, y etcétera, viene otro, y etcétera. No. Porque cuando está Cristo en una relación, uno va para más. No solamente es para, oh, solamente lo quiero conocer y luego ya, si no es, no es, y si no. Va para, no, porque Dios es así. Cuando uno pone todo en las manos del Señor. ¿Y ahora? ¿Están comprometidos? ¿Y ahora? ¿Para matrimonio? Ahora estamos comprometidos para matrimonio. ¿Y ya van para el matrimonio? Ven, señalos. Ya van camino al matrimonio. Estos son. Esta es la relación. Los noviazgos. Y es que llegamos al final del programa, se nos fue el tiempo. Gracias por la sintonía que nos han tenido. Queremos orar por todos esos jóvenes que están a punto de tomar esa decisión de comprometerse con esa muchacha, ese hombre que quieren unir su vida. La decisión, tómala en base a la confirmación que te dé el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que cada joven, cada hermano que vaya a tomar una decisión en su vida, Señor, sea tomado bajo la dirección tuya. Señor, bendecimos a cada pareja que se está formalizando para agradarte a ti, poniéndote a ti en primer lugar, Señor. Te damos las gracias por la pareja, por estos jóvenes que han estado hoy aquí, Señor. Bendícelos y llévalos de victoria en victoria, al igual que los otros hermanos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, bendecimos y cubrimos con la sangre de Cristo a cada joven. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¿Quién? Hasta la próxima. Transformando Corazón.